y ya abren las compuertas y están en carrera concierto alegre dominando en los primeros 100 metros tiene un cuerpo y cuarto de ventaja para el segundo adentro cari lindo a medio en la tercera posición queda campeador un cuerpo más atrás cuarto está garg luis luego tonderal y última chica creativa en el poste de los 900 metros concierto alegre cuerpo y cuarto en la delantera cari lindo el segundo a cabeza tonderal adelanta adentro desde el tercero y pasa al segundo cuando van al poste de los 700 sigue concierto alegre solo el pescuezo al frente tonderal para el segundo lugar a cuerpo y medio cari lindo al tercero medio en el cuarto garg luis a uno y medio en el quinto campeador y última cuatro sigue chica creativa cuando van al poste de los 400 metros finales concierto alegre cuerpo y medio al frente tonderal al segundo a cabeza garg luis afuera ataca desde el tercero concierto alegre sigue dominando por dos cuerpos aquí en los 200 metros finales tonderal para el segundo lugar a uno garg luis en el tercero aquí en los 100 metros finales concierto alegre se mantiene por dos cuerpos para el segundo tonderal no puede hacer nada ganó por cuerpo y medio concierto alegre segundo quedó tonderal para el tercero en gran carrera cari lindo luego garg luis concierto creativa y último campeador batabolizador combativo o fry y y y y y y Gracias.